Para que el pueblo, la comunidad internacional se entere, aquí en Venezuela no está pasando nada más allá de las cuatro cuadras que están cerca del distribuidor Altamira. Estamos frente al Palacio de Miraflores y estamos viendo cómo aquí reina la paz y la constitucionalidad. El presidente venezolano se llama Nicolás Maduro y el pueblo venezolano está aquí para defenderlo. Pero queremos decir también que lo que ocurrió es que un grupo minúsculo de militares sacaron de su arresto dos militares a Leopoldo López y montaron una acción golpista para justificar simplemente esa acción.